Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dad prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo al Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adoremos a Cristo al Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la boca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra. Ven diciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios. Y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Merida. Como el día de masa en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba. Y me tentaron que habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije. Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Venid, adoramos a Cristo al Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adoramos a Cristo al Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Defiende mi causa, Señor. Sálvame del hombre traidor y malvado. Defiende mi causa, Señor. Sálvame del hombre traidor y malvado. Hazme justicia, Dios defiende mi causa, contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado. Tú eres mi Dios y protector, porque me rechazas, porque voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo. Sálvame del hombre traidor y malvado. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Sálvame del hombre traidor y malvado. Porque te acongojas, alma mía, porque te meturras. Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos, amén. Defiende mi causa, Señor. Sálvame del hombre traidor y malvado. Defiende mi causa, Señor. Sálvame del hombre traidor y malvado. Te encargaste de defender mi causa y de salvar mi vida, Señor Dios mío. Te encargaste de defender mi causa y de salvar mi vida, Señor Dios mío. Yo pensé en medio de mis días. Tengo que marchar hacia las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Yo pensé, ya no veré más al Señor. Yo pensé, ya no me voy a hacer las puertas del mundo. Yo pensé, ya no me voy a hacer. Yo pensé, ya no me voy a hacer las puertas del mundo. Los huesos como un león, día y noche me estás acabando, estoy pillando como una golondrina, gimón como una paloma, mis ojos mirando al cielo se consumen, señor que me oprime en alfiador por mí, me has curado, me has hecho revivir, la amargura se me volvió paz, cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía y me volviste la espalda a todos mis pecados, el abismo no te da gracias y la muerte te alaba y esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa, los vivos, los vivos son quienes te alaban como yo ahora y el Padre enseña a sus huesos, su fidelidad, sálvame Señor y tocaremos nuestras arpas, todos nuestros días en la casa del Señor, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Te encargaste de defender mi causa y de salvar mi vida, Señor Dios mío. Te encargaste de defender mi causa y de salvar mi vida, Señor Dios mío. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Oh Dios, tú mereces un himno en siobón, a ti se te cumplen los votos, porque tú escuchas las súplicas, a ti acude todo mortal, a causa de sus culpas, nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonas. Dichoso el que tú eliges y acercas, para que viva en tus años, que nos saciemos de los bienes de tu casa, de los dones sagrados de tu templo, con portentos de justicia nos respondes, Dios salvador y nuestro, tu esperanza del confín de la tierra, y del océano remoto. Tú que afianzas los montes con fuerza, creído de poder, tú que reprimes el estruendo del mar, el estruendo de las olas, y el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extremo del orbe, se sobrecogen ante tus signos, y a las puertas de la aurora y del ocaso, las llenas de júbilo. Tú cuidas de la tierra, la riegas, y la enriqueces sin medida, la sequía de Dios va llena de agua, preparas los trigales. Llegas los surcos, igualas los terrones, tu llovizna los deja mullidos, bendices sus brotes, coronas el año con tus bienes, tus carriles rezuman abundancia, rezuman los pastos del páramo, y las colinas se orlan de alegría, las praderas se cubren de rebaños, y los valles se visten de mieses, que aclaman y cantan. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. De Zacarías Derramaré sobre la dinastía de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de clemencia. Me mirarán a mí a quien traspasaron, harán llanto como llanto por el Hijo único, y orarán como se llora al Primogénito. Aquel día será grande el luto de Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. De toda raza, lengua, pueblo y nación. Con tu sangre, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. De la Carta a los Hebreos Hermanos, una nube ingente de testigos nos rodea. Por tanto, quitémonos lo que nos estorba y el pecado que nos ata, y corramos en la carrera que nos toca, sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe. Jesús, que renunciando al gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Recordad al que soportó la oposición de los pecadores y no os canséis ni perdáis el ánimo. Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. Habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron. Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor. No te enfades por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Aceptad la corrección porque Dios os trata como a hijos, pues ¿qué padre no corrige a sus hijos? Si os eximen de la corrección, que es patrimonio de todos, será que sois bastardos y no hijos. Más aún, tuvimos por educadores a nuestros padres carnales y los respetábamos. No nos sujetaremos con mayor razón al Padre de nuestro espíritu para tener vida, porque aquellos nos educaban para breve tiempo, según sus luces. Dios, en cambio, en la medida de lo útil para que participemos de su santidad. Ninguna corrección nos gusta cuando la recibimos, sino que nos duele. Pero después de pasar por ella, nos da como fruto una vida honrada y en paz. Por eso, fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes y caminad por una senda llana. Así el piecojo, en vez de retorcerse, se curará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que inició y completa nuestra fe, Jesús, renunciando al gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Se rebajó hasta someterse incluso a la muerte. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Del libro de San Basilio Magno Obispo sobre el Espíritu Santo. Nuestro Dios y Salvador realizó su plan de salvar al hombre levantándolo de su caída y haciendo que pasara del estado de alejamiento al que le había llevado su desobediencia al estado de familiaridad con Dios. Este fue el motivo de la venida de Cristo en la carne, de sus ejemplos de vida evangélica, de sus sufrimientos, de su cruz, de su sepultura y de su resurrección. Que el hombre, una vez salvado, recobrara por la imitación de Cristo su antigua condición de hijo adoptivo. Y así, para llegar a una vida perfecta, es necesario imitar a Cristo. No solo en los ejemplos que nos dio durante su vida, ejemplos de macedumbre, de humildad y de paciencia, sino también en su muerte, como dice Pablo el imitador de Cristo, muriendo su misma muerte para llegar un día a la resurrección de entre los muertos. ¿Más de qué manera podremos reproducir en nosotros su muerte? ¿En qué consiste este modo de sepultura y de qué nos sirve limitarla? En primer lugar, es necesario cortar con la vida anterior. Y esto nadie puede conseguirlo sin aquel nuevo nacimiento de que nos hable el Señor, ya que la regeneración, como su mismo nombre indica, es el comienzo de una vida nueva. Por esto, antes de comenzar esta vida nueva, es necesario poner fin a la anterior. En esto sucede lo mismo que con los que corren en el estadio. Estos, al llegar al fin de la primera parte de la carrera, antes de girar en redondo, necesitan hacer una pequeña parada o pausa, para reemprender luego el camino de vuelta. Así también, en este cambio de vida, era necesario interponer la muerte entre la primera vida y la posterior. Muerte que pone fin a los actos procedentes y da comienzo a los subsiguientes. ¿Cómo podremos, pues, imitar a Cristo en su descenso a la región de los muertos? Imitando su sepultura mediante el bautismo. En efecto, los cuerpos de los que son bautizados quedan en cierto modo sepultados bajo las aguas. Por esto, el bautismo significa, de un modo misterioso, el despojo de las sobras de la carne, según aquellas palabras del apóstol. Fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por hombres, cuando os despojaron de los bajos instintos de la carne por la circuncisión de Cristo. Por el bautismo fuisteis sepultados con él, ya que el bautismo en cierto modo purifica el alma de las manchas ocasionadas en ella por el influjo de esta vida en carne mortal, según está escrito, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Por esto reconocemos un solo bautismo salvador, ya que es una sola la muerte en favor del mundo y una sola la resurrección de entre los muertos, y de ambas es figura el bautismo. Del libro de San Basilio Magno Obispo sobre el Espíritu Santo. Los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo fuimos incorporados a su muerte. Porque si hemos quedado incorporados a él por una muerte como la suya, lo estaremos también por una resurrección como la suya. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte. Porque si hemos quedado incorporados a él por una muerte como la suya, lo estaremos también por una resurrección como la suya. 12 de abril, Marte Santo Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo En verdad, en verdad os digo Uno de vosotros me va a entregar Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía Uno de ellos, el que Jesús amaba estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús le preguntó Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús A quien yo le dé este trozo de pan untado Y untando el pan, se lo dio a Judas Hijo de Simón el Iscariote Detrás del pan, entró en él Satanás Entonces Jesús le dijo Lo que vas a hacer, hazlo pronto Ninguno de los comensales Ninguno de los comensales entendió a qué se refería Como Judas guardaba la bolsa Algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta O dar algo a los pobres Judas, después de tomar el pan Salió inmediatamente Era de noche Cuando salió, dijo Jesús Ahora es glorificado el Hijo del Hombre Y Dios es glorificado en él Si Dios es glorificado en él También Dios lo glorificará en sí mismo Pronto lo glorificará Hijitos Me queda poco de estar con vosotros Me buscaréis Pero lo que dije a los judíos Os lo digo ahora a vosotros Donde yo voy No podéis venir vosotros Simón Pedro le dijo Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió A donde yo voy No puedes seguir ahora Me seguirás más tarde Pedro le replicó Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti Jesús le contestó ¿Conquerás tu vida por mí? En verdad, en verdad te digo No cantará el gallo Antes de que me hayas negado tres veces Palabra del Señor Bien, pues en esta Semana Santa Vamos a ir escuchando Cómo se van dando Una serie de circunstancias Donde Jesucristo Va a dar la vida Y se vale En este caso de hoy En Judas Donde ya Satanás Había entrado En él Y donde Judas No está de acuerdo Con los planes de Jesucristo Él Se creía muy poseedor De lo que De su verdad Estaba tan seguro Que el camino Que Jesús estaba tomando No era el adecuado Para redimirnos Y él Cree y está convencido De que Se puede hacer de otra manera Y por eso Dice aquí Que quien Uno de vosotros Me va a entregar Y Él Este Judas Lógicamente Se da por aludido Porque él ya estaba tramando Cómo entregar a Jesucristo Creía que Que era la mejor Forma y manera De que Jesucristo Se manifestara Porque él estaba convencido De que Jesús Era el Mesías Lo que Judas No había entendido Que el camino Que Jesús Había Escogido Para salvar Al hombre Era otro Muy distinto Y de tal manera Que Pedro Cuando dice A donde yo voy Vosotros No podéis Venir ahora Me seguirás Más tarde Él Dice ¿Por qué no puedo Seguirte? Tampoco Ha entendido Que esta forma Que tiene Jesucristo Que tiene Dios De salvar al hombre De salvarlo Siendo rechazado La naturaleza humana Por tanto Rey Pedro No puede Lo entenderán Más tarde Cuando venga El Espíritu Santo Por eso En esta mañana De Marte Santo Nos acogemos A que Dios Sabe nuestros planes Y que Amarlos Quererlo Aunque no lo entendamos Es con mucho lo mejor Gloríficame Padre Con la gloria Que yo tenía Cerca de ti Antes que el mundo existiese Gloríficame Padre Con la gloria Que yo tenía Cerca de ti Antes que el mundo existiese Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo haya predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos Los que nos odian Realizando La misericordia Que turró Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro Padre Habrá Para concedernos Que libres De temor Arrancados Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti Niño Te llamarán Profeta Del Altísimo Porque irás Delante Del Señor A preparar Sus caminos De los enemigos Anunciando Anunciando A su pueblo La salvación Y el perdón De sus pecados Por la entregable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloríficame Padre Con la gloria Que yo tenía Cerca de ti Antes que el mundo Existiese Gloríficame Padre Con la gloria Que yo tenía Cerca de ti Antes que el mundo Existiese Agudamos a Cristo Nuestro Salvador Que nos redimió Con su muerte Y resurrección Y supliquémosle Diciendo Señor Ten piedad De nosotros Tú que subiste A Jerusalén Para sufrir La pasión Y entrar Así en la gloria Conduce a tu iglesia A la Pascua Eterna Tú que exaltado En la cruz Quisiste ser Atravesado Por la lanza Del soldado Sana Nuestras heridas Tú que convertiste El madero de la cruz En árbol de la vida Hazte Os renacilos Por el potismo Gocen De la abundancia De los frutos De este árbol Tú que clavado En la cruz Perdonaste Al ladrón Arrepentido Perdónanos También A nosotros Pecadores Te pedimos Señor Por la paz En Ucrania Que se acabe Señor Este horror De la guerra Y porque deseamos Que la luz De Cristo Alumbre a todos Los hombres Pidamos al Padre Que su reino Llegue a nosotros Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Dios Todopoderoso Y eterno Concédenos Participar Tan vivamente En las celebraciones De la pasión Del Señor Que alcancemos Tu perdón Por Jesucristo Nuestro Señor Señor Este con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca Para siempre Que Dios nos conceda Hoy un día Estupendo Un día Donde podamos ver Que los planes De Dios Siempre son mejores Que los nuestros Por muy seguro Que estemos De nosotros mismos Buen día a todos Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Me enseñarás El camino De la vida Me enseñarás El camino De la vida Me saciarás De gozo En tu presencia De alegría De alegría Perpetua Tu dereza De alegría De alegría De alegría